En este pequeño conjunto de poemas, el joven escritor Ismael del Olmo López nos hace experimentar el dolor en primera persona mediante situaciones como la separación definitiva de la amada o la pérdida de un ser querido. El descontento con la vida y la existencia en sí baña a un libro con el que te sentirás identificado en tus días de soledad. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com